Ahora sí, vamos con el informe entregado por la Autoridad Sanitaria respecto a las cifras COVID de las últimas 24 horas. Lo que respecta para este 18 de noviembre, con la cantidad de nuevos casos, 6.123, 6.123 nuevos casos, con un total de casos activos de 16.811. Lamentando, sin duda, la cantidad de personas fallecidas en las últimas 24 horas, 28 personas que han fallecido, 27 personas confirmadas con caso COVID, una persona sospechosa o probable muerte por causa del COVID-19, con un total de fallecidos a la fecha de 62.130 personas que han muerto desde el inicio de la pandemia en nuestro país. También, respecto a la positividad a nivel nacional, es de un 15,65%. 15,65% la positividad de la última jornada, acumulando esto en la última semana, la posibilidad de PCR de los últimos 7 días es de un 15,88%. También, en este informe, se entrega los datos respecto a hospitalización. Los pacientes en unidad de cuidados intensivos son 129. Los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 90 personas. Y la cantidad de camas críticas disponibles son 275 cámaras, camas críticas disponibles. Entonces, de acuerdo a la información entregada hace algunos minutos por la autoridad.